Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Staff de Candidatos. Hoy con nosotros, Sergio Massa. Sergio, bienvenido. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Bien. Cansado. Cansado estos días. La combinación del trabajo del Ministerio, que es súper presionado e intenso. Pero es el Ministerio de Economía, tranqui. Sí, que además es Economía, Industria, Agricultura, Energía, Minería, Producción, Comercio, Hacienda, Finanzas, Acuerdos Internacionales. Tiene todo. Así que es muy tensionante y muy desgastante. Y además la campaña, que obviamente te exige mucho, te da mucho. La campaña te carga mucho las pilas. Es muy... la gente, la cosa del cariño, del apoyo de los que te apoyan. Te carga las pilas, pero bueno, es sumamente desgastante. Sí, a diferencia de todos los que pasan por aquí, de todos los precandidatos a presidente, vos tenés ese detalle que no es un detalle. Que sos el Ministro de Economía en un país complicado, que está sufriendo desde hace mucho, no desde ahora. Y eso, para muchos es incompatible. Vos lo venís llevando. Mira, Argentina tiene dos problemas estructurales. Uno, el acuerdo con el fondo, la deuda con el fondo. 45 mil millones de dólares que además se fueron de la Argentina y que solo financiaron fuga de capitales. Porque si vos tomás deuda y la dejas en escuelas, en hospitales, en rutas, bueno. De alguna manera estás repagando con las futuras generaciones infraestructura, desarrollo. Pero no, en ese caso fue para financiar la salida de capitales de Argentina. Lo dice el propio informe del fondo. Y en segundo lugar, tiene un problema de este año, que es un shock, que el fondo lo denominó un game changer, que todos los economistas mundiales lo denominaron shock dramático, que es la peor sequía de la historia, la peor sequía de los últimos 100 años. Hoy en Santa Fe hablaba con productores, con contratistas rurales, con los que tienen los consorcios de caminos. La caída en Santa Fe, en el sur de Córdoba, en el centro norte de la provincia de Buenos Aires fue brutal. Y además perdimos 21 mil millones de dólares de exportación. Argentina tiene muy justita la cuenta entre lo que vende y lo que compra. Y vos perdiste el 20% de lo que vendés y tenés que sostener la actividad con lo que compras. Con lo cual es un trabajo casi artesanal que te genera tensión sobre las reservas, que te genera presión sobre los tipos de cambio, que te genera además pérdida de valor de tu moneda. Porque cuando vos no acumulás reservas, tu moneda al no tener respaldo se deprecia. Y es lo que la gente conoce como la guita no me alcanza. La inflación en realidad es la depreciación de la moneda por falta de acumulación de reservas. En ese sentido la sequía fue terrible y por ahí no tuvo la dimensión. Viste que los problemas más urbanos tienen como más dimensión. Y esto fue en la economía del interior. Pero en términos del crecimiento y desarrollo de la Argentina fue un golpe durísimo. Tenemos ahí unas tarjetitas, Sergio, que le hemos hecho con todos los candidatos. Elegí cualquiera y léela. Son preguntas, pero del ámbito personal. Una la vi así que esa no la voy a sacar. ¿Qué quieras vos? Voy a cerrar los ojos así no miro. A ver. ¿Crees en Dios? Sí, sí, mucho. Mucho, mucho. La verdad es que creo que hay alguien que después pueden ser distintos dioses de distintas religiones, pero creo que hay alguien que de alguna manera tiene en su haber el mérito de darnos, digamos, algún grado de espiritualidad, algún nivel de protección. Sí, creo. Hiciste una carrera política desde joven hasta ahora y estás a las puertas, quizás, si la gente te acompaña de ser presidente. ¿Por qué? ¿Por qué querés ser presidente? Yo soy hijo de mi viejo y mi vieja son los dos tanos. Los dos se vinieron a Argentina escapando de la guerra con mis abuelos, ¿no? Y yo soy primera generación de argentinos en mi familia. Mis viejos vivieron los vaivenes que vivió la economía argentina y la historia argentina. Pero cuando vos los escuchás hablar de lo que se fueron y a lo que vinieron y qué significó para ellos en la Argentina, claramente, digamos, a quienes somos primera generación de hijos de inmigrantes, te genera un profundo amor por el país, por la patria. Y además lo que lograron, ¿no? Porque yo cuando planteo el tema de la gratuidad de la universidad y el derecho a que el hijo de un peón rural pueda soñar con ser presidente o abogado, lo planteo desde mi propia historia personal. Mi viejo, cuando llegó, se puso a laburar de albañil y no terminó el colegio. Y de alguna manera se hizo su lugar en un país que si laburás y si tenés un proyecto de país y un proyecto personal de emprender, te da lugar. Y creo que además Argentina, mira, si hoy me muriera y mañana volviera a nacer y tuviera que elegir un lugar donde vivir, elegiría Argentina. Yo cada vez que viajo, cuando vuelvo me doy cuenta cuánto quiero a mi país. Pero además cuánto, cuán valioso es nuestro país. Y a veces no lo valoramos, ¿no? Pero en paisaje, en recurso natural, en extensión territorial, en capacidad de la gente. Si yo te contara en el mundo los tipos que deciden qué es lo que esperan de la Argentina y cómo nos ven, y lo comparo con lo que a veces escucho acá, no lo podés creer, ¿viste? Acá escuchás hablar de que este es un país fracasado, un país de mierda. Es un país maravilloso. Maravilloso que en todo caso lo que tenemos que darle es un proyecto de nación. Viste que muchos cuando se dice esa frase tan fea, que este es un país de mierda, muchos dicen, no, no, la gente no. La clase política nos trajo hasta acá. La clase política es la que nos falló. Indistintamente partidos y demás porque han gobernado muchos en todos estos años. Sí, pero ¿sabes qué? La clase política es la gente. Argentina necesita tener un proyecto de nación y no correrse de ese proyecto de nación, un proyecto de desarrollo, digamos, con mirada federal. El interior de la Argentina siempre ha puesto de pie a la Argentina y no se lo valora, y no se lo reconoce, no se invierte como se debiera invertir. Y estamos siempre pendientes de lo que pasa en las 60 manzanas alrededor de la Plaza de Mayo, que además son, en algún caso, tóxicas, ¿no? Las manzanas de la City, de los tipos que especulan. Cada vez que Argentina apostó un proyecto de desarrollo, lo que tuvo fue ataques de aquellos que viven de la especulación financiera. Y, de alguna manera, cuando apostó a la especulación financiera, lo que tuvo es mucha gente excluida, mucha gente en la calle, mucha gente perdiendo su casa, perdiendo su empresa. Argentina, entre el 2015 y el 2019, perdió 23.000 pymes. Una pyme cuesta tres años, tres años si no iba a abrirla y un día a cerrarla. Y cuando se cierran, no se vuelve a abrir más. Porque además son proyectos familiares. Mi viejo fue un pyme, es un pyme. O sea, hoy ya no labura, pero fue toda la vida pyme. Y los vaivenes de la Argentina nos ponen muy, muy en riesgo. Tenemos acá pasado, presente, futuro. Te voy a hacer una pregunta de cada etapa, digamos. Bueno. A ver. Vamos a ver. ¿Qué opina de la convertibilidad de los años 90? Que fue una herramienta que en algún momento sirvió para estabilizar la lucha contra la inflación. Pero que se enamoraron de la herramienta, como todo. Brasil en el 94 sale de la convertibilidad uno a uno del real. Y en ese momento Argentina debió haber salido junto con Brasil. Nacieron juntos el real y el peso. Y Argentina debió haber seguido los pasos que seguía Brasil. Básicamente porque Brasil es uno de los dos principales socios comerciales de Argentina. Bien, vamos con el presente. ¿No ves posible otra vez una cosa como esa en la Argentina? Yo creo que la mejor forma de darle fortaleza a nuestra moneda, porque ¿cómo se mantuvo la convertibilidad? Tomando deuda. Y es como que vos digas, mira, yo mantengo el estándar de vida de mi casa pidiendo hipoteca, pidiendo prestado. Hay un día que tenés que pagar. Y hay un día que te sacan el banquito y tenés que pagar. De la Rúa comete el error, entre el 99 y el 2001, de no hacer una salida gradual de la convertibilidad. Y termina con muertos en la calle, represión, ajustando. Acordate que Patricia Bullrich y López Murphy anuncian el recorte del 13% estatales, jubilados y universidades. Y terminaron como terminaron, pidiéndole primero un megacanje, después un blindaje al fondo. Y terminaron con el recorte y el estallido en la calle. Por eso a mí hoy me preocupa cuando hablan de ajuste, de recorte, de megacanje o blindaje con el fondo. Porque en realidad son experiencias que Argentina vivió y que generaron no solamente la ruptura de todos los contratos en la Argentina, sino muerte en la calle y represión. Vamos con pregunta que tiene que ver con el hoy. ¿Cuáles son los tres principales problemas que tenemos en la Argentina? La inflación, la inseguridad y te diría o te agregaría la falta de responsabilidad y el vale todo en la relación de la oposición para tratar temas en el Congreso. ¿Estás preparado para solucionarlo eso? Sí, primero porque en el Congreso cuando yo estuve, a pesar de no tener mayoría, saqué la mayoría de las leyes que necesitaba el gobierno. Y de alguna manera después la oposición entró en una dinámica tóxica que hace que, por ejemplo, hoy nos estemos perdiendo de recaudar 5.000 millones de dólares. Pero además nos estemos perdiendo de saber quiénes son los argentinos que tienen cuentas no declaradas en el exterior, sobre todo en Estados Unidos. Tenemos un acuerdo, el gobierno de Estados Unidos me dio un acuerdo que no le da a muchos países, de transferencia automática de la información, para saber quiénes son los que tienen la plata en Estados Unidos y paguen los impuestos. Mandamos una ley que lo que permite es facilitar la declaración para que, digamos, no pierdan todo el patrimonio que tienen. Y la oposición no sé por qué no quiere que se sepa quiénes son los argentinos que tienen cuentas no declaradas en Estados Unidos. Y eso es tóxico para la Argentina y, por ejemplo, te hace perder plata que sirve para los jubilados. Pensá, 5.000 millones de dólares más que tuvieras de ingreso para los jubilados. Esas son cosas que se resuelven. La inflación argentina necesita un plan de desarrollo exportador en serio. Hace poquitos días largamos con las pymes, pero, digamos, las pymes representan un 10%, 11% de nuestras exportaciones. Nosotros tenemos que exportar 160.000 millones de dólares. Eso es multiplicar las exportaciones del campo, ley de agroindustria, disminución o eliminación, como he planteado, de retenciones a las economías regionales. Pero, además, sobre todas las cosas, competitividad del tipo de cambio. Y, por otro lado, necesitas inexorablemente acumular reservas. Y eso te permite bajar la inflación porque le devuelve crédito a tu moneda y, además, te permite el crédito, que es el otro gran tema. O sea, el problema no es sólo la inflación. Es cuánto te daña la inflación, la cadena de consumo y la vida cotidiana de la gente. Para la vivienda, en el crédito y para el consumo. Tenemos que hacer una pequeña pausa en Staff de Candidatos. Volvemos con Sergio Massa. Un minuto, ya venimos. Seguimos en Staff de Candidatos. Hoy Sergio Massa con nosotros. Sergio, pasado, presente, la pregunta del futuro ahora. ¿Cómo te gustaría pasar a la historia? Como el presidente del trabajo. Como el tipo que metió en el mercado de trabajo a todos los que tenían planes sociales. Que los formalizó, que les dio seguro, que, digamos, mejoró el ingreso de los trabajadores. Como el presidente del trabajo. Cortitas. ¿A quién te gustaría enfrentar después de la PASO? A cualquiera. Son los tres iguales. Milley, Woolrich y Larreta, los tres plantean ajuste, represión, recorte de becas universitarias, recorte para los jubilados. Lo mismo plantean. ¿Qué papel tendría Cristina en tu gobierno, no siendo candidata? Bueno, Cristina eligió tener un rol más de consejera y, digamos, de mirar la política desde sin lugar institucional. Y creo que, digamos, la voz de un expresidente con tantos años en el poder, es importante escucharla. Y, obviamente, digamos, la relación personal me permite imaginarme o soñarme, digamos, haciendo un café semanal o quincenal y charlando temas, sobre todo geopolítica, que entiende mucho. En estos vaivenes de toda tu carrera política, idas, vueltas, cargos, tu propio partido y demás, hubo cambios. ¿Cómo te llevas con tu propio archivo? ¿Tus detractores qué hacen? Esto decía Massa antes, esto dice hoy. Sí. Mirá, yo miro el archivo de Woolrich que dijo que Macri era el más corrupto de toda la política argentina, que Menem era el más grande de la historia, que después se abrazó con Carrió, que la denunció por traición a la patria. 40 años de democracia en un sistema político con tanto nivel de fricción te llevan a que tengas esa dificultad. Horacio, digamos, desde la Rúa y acusado de la muerte de Favaloro a plantearse como la nueva política. Digo, me parece que hay una cosa también de, en todo caso, de algunos medios en particular muy jugados con la oposición a tratar de jugar con un solo archivo. Nos vamos con la pregunta personal. Tenés varias, elegí otra. Antes te tocó la de Dios, que sos creyente. Vamos a ver qué te toca ahora para el final. ¿Cuándo te reíste con ganas por última vez? Me gusta. El fin de semana con Malena, pero por una pavada. Nosotros tenemos un perro que se acostumbró a... Desde el día pasó una cosa increíble. Desde el día que se anunció que yo era candidato, el perro pasó a venir todas las noches a dormir a la cama y duerme apoyado con la cabeza en mis pies. Una cosa increíble. Y puede ser presidente. No, para mí porque debe oler, digamos, esa cosa, esa sensación. Y el fin de semana yo sentía que algo me molestaba a los pies, pero del lado de adentro, de la sábana. Y entonces me doy vuelta y le empiezo a decir a Malena, correte, qué sé yo, la cama, una cama matrimonial, correte. Y me dice, no, no, boludo, es el perro. Se metió, se terminó metiendo. Bueno, y no, nos reímos mucho. Muy bien. Y lo vivimos, además, como una cosa muy rara. No, lo raro es que hayas podido dormir un ratito, ¿no? Con toda esta situación del país, ministerio, candidato. Se duerme poco, pero también es cierto que cuando tenés pasión por lo que haces, vale la pena. Gracias, Sergio. No, gracias a vos. Sergio Massa con nosotros, Staff de Candidatos. Hasta mañana, gracias.